Buenas tardes, está copada de Guatemala ya conectados, voy a pasarlos a panelistas. Sí, de sociedad civil entiendo que ya están todos. Nada más faltaría que Sicopade nos confirma que están todas las autoridades. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, qué gusto poder saludarles. Entiendo que está, por lo que podemos ver en pantalla, el Ministerio Público. Entiendo que también está ya la Universidad de San Carlos. Y aquí con nosotros estamos esperando que se sumen los representantes del Ministerio de Gobernación, que no tardarán en llegar. Pregunto también, buenas tardes, había en la representación del Estado, estaba también indicada una alta delegación del Congreso de la República. ¿Estarían presentes? Buenas tardes, no confirmaron estar presentes hoy acá. Por lo tanto, no sabemos si van a venir finalmente aquí. Muchas gracias, señora Presidenta. Tendríamos a todas las personas y a las solicitantes y representación del Estado presentes si pudiéramos arrancar con la audiencia cuando usted así lo define. Gracias. 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 Buenas tardes, Buenas tardes, everyone. Mi nombre es Roberta Clark, I am the Chair of the Interamerican Commission on Human Rights and I welcome you to Hear-in No. 12 of the 190th period of sessions. And the title of this hear-in is The Situation, Freedom of Expression and Academic Freedom in Guatemala. This was a hear-in requested by a number of civil society organizations and I welcome the representatives of civil society as well as the representatives of the state with me in this hearing is Commissioner Jose Luis Caballero as well as Commissioner Andrea Kochak as well as Deputy Executive Secretary Maria Claudia Puludo and I see Executive Secretary Tanya Renan is with us the hearing is intended to provide the commission with information on measures contrary to academic freedom, serious violations of human rights of the university community, especially human rights defenders we will be hearing from you about aggressions against individuals and groups that defend human rights in institutions of higher education I just want to say a little bit about how the session we organize, we have 90 minutes in all together this afternoon and by the way there is Spanish-English interpretation and I also welcome Special Rapporteur Pedro Vaca Fear of Expression Rapporteur as he joins us so we will start with 20 minutes for civil society organizations the state will have 20 minutes the commission will give commentary and or ask questions also for 20 minutes and then we return to civil society for 12 minutes the state gets the same time 12 minutes and then we conclude before we begin I just want to recognize and celebrate that we are in our 65th year of since the commission has been established promoting and protecting human rights in the Americas and the Caribbean and we have quite a record of achievement and we continue to try to improve our efficiency and effectiveness on the way in which we're going to conduct this hearing I remind everyone that we are trying to make this hearing as inclusive as we can and so we ask everyone who is going to present today to state your name clearly and slowly your position and the organization that you represent and every time you speak please do repeat your name and your organization so that visually impaired persons can identify who is speaking likewise we remind you that these audiences have zoom subtitles available and please use them if you need them each person can activate the subtitles and you can also change the size of the font the display size this is also available to those who are following us through the IACH online channels such as YouTube and Facebook so with that I would like to invite representatives of civil society to start your 20 minutes and please be aware there's a clock on the wall so you know where you are please proceed buenas tardes presidenta Roberta Clark comisionados comisionadas secretaria ejecutiva y relator de libertad de expresión de la comisión interamericana de derechos humanos estimadas estimados colegas y sociedad civil presente así como a la delegación del estado guatemalteco es un honor dirigirme a ustedes soy Jorge Santos coordinador general de la unidad de protección a defensoras y defensores de derechos humanos en guatemala UDEFEGUA en representación de la convergencia por los derechos humanos de guatemala y del comité campesino del altiplano del altiplano CCDA solicitantes de la presente audiencia en esta mesa me acompañan Lucía Terrón trabajadora docente de la facultad de ciencias médicas Neidy Juracán Maya Cachiquel ex representante estudiantil defensora de derechos indígenas y campesinos coordinadora general del comité campesino del altiplano CCDA Wendy López Maya Cachiquel defensora de estudiantes y periodistas perseguidos penal y administrativamente por la Universidad de San Carlos abogada de la unidad de protección a defensoras y defensores de derechos humanos de guatemala UDEFEGUA y Luis López estudiante de medicina veterinaria y economía y nos presentamos ante la preocupación por la situación de la libertad de expresión y la libertad académica en la Universidad de San Carlos de Guatemala cedo la palabra a la doctora Lucía Terrón venimos a denunciar el deterioro y cooptación de la Universidad de San Carlos de Guatemala la única universidad pública del país a consecuencia de años de represión en contra del movimiento universitario que ha sido crucial en la reivindicación de luchas históricas la crisis que hoy enfrentamos es el producto de años de cooptación saqueo y abandono de la academia en el año dos mil veinte un ex rector y quien ese entonces se encontraba en el cargo de rector fueron vinculados y ligados a proceso por la ex jueza de mayor riesgo de Erika por el caso de comisiones paralelas dos mil veinte se le acusó de influir indebidamente en el proceso de elección de magistrados de la sala de corte de apelación y magistrados de la corte suprema de justicia como es de conocimiento de la comisión el dos mil tres fue dos mil veintitrés fue el peor año para la defensa de los derechos humanos según UF se registraron nueve mil cuatrocientos noventa y seis adhesiones contra personas organizaciones y comunidades defensoras evidenciando un patrón diseñado para llevar a cabo a los defensores a la prisión política clandestinidad o el exilio ese año estuvo marcado por ataques al proceso electoral e intentos de golpe de estado frenados por la defensa de la democracia durante el paro nacional convocado por autoridades indígenas en el marco del paro nacional indefinido se documentaron ochenta y cinco agresiones contra defensores de derechos humanos destacando la colaboración entre actores privados y estatales para reprimir manifestantes en medio de toda esta persecución el ministerio público ataca no solamente a defensores sino también hay una evidente inclinación a castigar y utilizar la venganza como medio para criminalizar a sectores como periodistas estudiantes pueblos indígenas y obviamente exoperadores de justicia y abogados que ejercen la defensa de las personas criminalizadas creando así un patrón muy evidente como ejemplo en todos los procesos solicitaron órdenes de captura en este caso innecesarias las causas fueron asignadas a juzgados determinados como el juzgado tercero cuarto séptimo y décimo este último es el que conoce la causa de los estudiantes y el retardo en cuanto a las audiencias y las suspensiones continuas como las primeras declaraciones que se salieron de todo marco legal al dividir una sola audiencia en varias etapas la persecución contra los estudiantes trabajadores docentes y personas sin ningún vínculo a la universidad de San Carlos se materializó en el caso denominado caso Usac Botín Político presentado por la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación del Ministerio Público en noviembre del año dos mil veintitrés el cual carece de plataforma fáctica y jurídica como escondremos más adelante fue utilizado para gestar otro intento de golpe de Estado el dos mil veinticuatro ha estado marcado por una reorganización de la élite de poder y grupos criminales estos han optado por cerrar filas para retomar el control del Estado en este marco continuar con la universidad intervenida les garantiza acceder a una cuota de poder importante dejo la palabra a la compañera Neidy Yasmin para aportar una mayor comprensión de cómo ha sido utilizada la violencia y el terror en contra del movimiento estudiantil y docentes en la USAC en este apartado expondremos una breve descripción de cómo se integra el gobierno universitario y de los grupos de poder que interactúan en la universidad la constitución de Guatemala otorga autonomía a la USAC cuyo gobierno recae en el consejo superior universitario compuesto por el rector decanos representantes de colegios profesionales catedráticos y estudiantes la universidad tiene una estructura tripartita con diez facultades nueve escuelas y diecinueve centros universitarios en el país el proceso de elección de rector regulado por la ley orgánica de la universidad es complejo y excluye a escuelas y centros universitarios además de la estructura orgánica existen otros grupos de poder como la asociación de estudiantes universitarios Oliverio Castañeda de León que fue cooptada por veinte años además de estructuras ilegales facilitadas por las autoridades universitarias afectando gravemente su autonomía y el ambiente académico el proceso de elección de rector de la USAC en dos mil veintidós estuvo marcado por serias irregularidades denuncias de fraude y la exclusión de electores opositores desde el inicio hubo impedimentos injustificados para la inscripción de planillas opositoras el consejo superior universitario excluyó planillas opositoras de la facultad de agronomía y de varios colegios profesionales con el único fin de beneficiar a los electores afines a Walter Mazariegos esto generó protestas y la suspensión temporal de las elecciones finalmente bajo la protección de un amparo provisional se llevó a cabo la elección el catorce de mayo de dos mil veintidós caracterizada por la represión violenta y el uso desproporcionado de la fuerza de la policía nacional civil y grupos paramilitares contra manifestantes sólo 72 de los 170 electores participaron todos afines a Mazariegos en un proceso que evidenció coacciones e intimidaciones para asegurar su elección este contexto resalta la manipulación y violencia utilizada para cooptar el gobierno universitario socavando la autonomía y democracia en la USA sobre los grupos de seguridad con pasamontañas el vocero de la policía nacional civil indicó que era una empresa de seguridad privada a nombre de Toledo contratada por Coperex parque de la industria posteriormente la policía nacional civil la USA y el parque de la industria han negado cualquier vínculo con estos guardias aunque se ha mencionado que podrían pertenecer a la empresa de seguridad privada personal para eventos hasta ahora no ha habido confirmación oficial sobre quién contrató a estos servicios de seguridad para el evento este hecho es grave dado que en la dirección general de servicios de seguridad privada del ministerio de gobernación no existe alguna empresa denominada Toledo por otro lado la universidad se ha negado a brindar información sobre la contratación de empresas de seguridad las denuncias de fraude en las elecciones de rector de la USAC en 2022 generaron movilizaciones masivas exigiendo al consejo superior universitario no dar posesión a Walter Mazariegos Violis y convocar nuevas elecciones demandas que fueron ignoradas los grupos afectados presentaron cinco recursos de nulidad denunciando vicios como la elección en fecha incorrecta fraude y la falta de calificaciones de Mazariegos para el cargo ya que no cumplía con el requisito de cinco años de docencia el CSU rechazó estos recursos profundizando la crisis institucional y vulnerando la autonomía universitaria esta situación desencadenó la ocupación de varios centros universitarios de mayo de 2022 a junio de 2023 en protesta por la falta de transparencia y el deterioro del estado de derecho en la universidad a continuación detallaremos algunos patrones de agresión en contra de personas defensoras de derechos humanos identificando que existe una estrategia en contra de la participación pública ataques a la libertad académica y libertad de expresión la estrategia está compuesta por tres elementos el primer elemento para censurar voces críticas en la USAC se ha empleado actos de violencia y intimidación incluyendo agresiones físicas reglamentos contrarios a estándares internacionales amenazas de desalojo y el uso de grupos paramilitares comités afines a las autoridades han actuado con impunidad agrediendo a estudiantes y docentes y vulnerando la libertad de expresión como se evidencia en un video que circuló en redes sociales en donde estudiantes de agronomía que rechazan a Walter Mazariegos son atacados por el honorable comité de huelga con la complicidad de un guardia de seguridad de la USAC por otro lado en febrero del presente año el CSU aprobó la modificación del reglamento interno siendo ambiguo ya que por un lado permite actividades conmemorativas de la huelga de dolor y al mismo tiempo prohíbe las actividades relacionadas con los pre-bautices bautizos pre-bienvenidas bienvenidas siendo estas también actividades de huelga prohíbe los pasos de aula hacer uso de altoparlantes uso de equipo de sonido bocinas instrumentos musicales y otros dispositivos que interrumpen el normal desarrollo de actividades académicas administrativas dañar o vandalizar de cualquier forma las instalaciones colocar y distribuir material publicitario de cualquier otra índole rótulos afiches materiales adhesivos en paredes obstaculizar la libre locomoción de la comunidad universitaria y público en general prohíbe la toma de las instalaciones por considerar que es una conducta ilícita vulnera los derechos humanos de la libertad de reunión manifestación expresión entre otros es importante recordar al CSU que la protesta social no es un crimen al respecto esta ilustre comisión ha indicado que libertad académica es un derecho humano independiente e interdependiente cumple con una función habilitante para el ejercicio de una serie de derechos entre los que incluye la protección del derecho a la libre expresión el derecho a la educación el derecho de reunión la libertad de asociación la igualdad ante la ley la libertad de conciencia y de religión asimismo el principio dos sobre autonomía de las instituciones académicas indica que se debe garantizar y no interferir en las libertades de expresión asociación reunión conciencia religión o ejercicio de los derechos laborales y sindicales posterior a la modificación del reglamento se han documentado amenazas de desalojo extrajudicial la seguridad de la USAC movilizándose en una panel blanca asegura que sus agentes de seguridad están capacitados para desalojar a las los y les estudiantes que se encuentren en el campus la utilización de grupos paramilitares persiste en el marco del paro nacional indefinido dos mil veintitrés fuentes anónimas identificaron que en el interior del campus central se encontraba un grupo con armas de alto calibre paso la palabra a la licenciada Wendt en segundo lugar encontramos patrones de agresiones en contra de personas y colectivos que defienden derechos humanos dentro de la universidad el informe anual sobre la situación de derechos humanos del alto comisionado documentó que estudiantes y docentes de la universidad de San Carlos han enfrentado represalias y criminalización por ejercer sus derechos de libertad de expresión y académica en particular el caso del estudiante Adrián Camilo García quien fue expulsado por la universidad representante estudiantil ante el consejo superior universitario que ha generado preocupación entre las relatorías especiales por otro lado la UDFEWA documentó durante el año dos mil veintidós que se registraron un total de diecinueve agresiones en el marco del caso de la USAC y para el dos mil veintitrés se incrementó a cuarenta y ocho es posible que exista un subregistro debido a la magnitud y alcances del caso la estrategia en contra de la participación pública de la comunidad universitaria que se pronunció en contra del supuesto fraude incluye persecución a través de procesos penales sanciones laborales sanciones administrativas expulsión e imposición de multas millonarias ante esto no se puede silenciar la criminalización el proceso inicia con la denuncia interpuesta por la Universidad de San Carlos de Guatemala por los delitos de usurpación agravada depredación del patrimonio cultural sedición y asociación ilícita estos cuatro delitos atribuidos a los estudiantes el catorce de noviembre del año dos mil veintitrés son giradas veintisiete órdenes de aprehensión y son autorizados treinta y un allanamientos los que se hacen efectivos el dieciséis de noviembre del año dos mil veintitrés ese día se pretendía detener a las veintisiete personas de las cuales fueron aprendidas ocho estas personas son perseguidas en un evidente abuso de poder por parte de la fiscalía como por la universidad se usa el derecho penal para silenciar y callar las voces de los estudiantes profesores periodistas y personas que reclaman legalidad transparencia y justicia ante la evidente corrupción que nace de parte de las autoridades universitarias para hoy en día la universidad ha expulsado a dos estudiantes en el marco de la impunidad y corrupción la única universidad pública silencia encarcela exilia y mata los proyectos de vida de quienes son el futuro del país se persigue y sanciona doblemente sin ningún tipo de control ni de proporcionalidad siendo la universidad juez y parte dentro de los procesos administrativos pero también activa el sistema penal para perseguir penalmente a los estudiantes la sociedad es la más afectada porque se emite un mensaje silencio ante la impunidad porque de lo contrario se le persigue las probables sanciones penales y administrativas violentan el principio que establece que nadie puede ser perseguido doblemente por un mismo hecho y estaría también padeciendo una doble sanción ante la eventual implicación de las personas el 8 de marzo del año 2024 la fiscalía solicitó la rebeldía de los estudiantes y profesionales que no lograron presentarse entre el 16 de noviembre de 2023 y el 8 de marzo 2024 dentro de esta situación se suma la alerta roja solicitada a la Interpol por parte de la fiscalía el 25 de junio de este año la fiscalía del ministerio público solicitó también audiencia de rebeldía y órdenes de aprehensión procedimientos desproporcionados a los objetivos del proceso penal no hay razón lógica para solicitar órdenes de aprehensión cuando hasta la presente fecha hay 18 personas de las 27 que se han presentado voluntariamente al proceso penal nos llama la atención la persecución sin fundamento fáctico jurídico ni probatorio dentro del proceso se han perseguido a periodistas por haber filmado y por haber estado presentes dentro de su labor periodística cedo la palabra a mi compañero luis en abril de este año el csu aprobó sanciones administrativas en contra de mil personas y setenta y nueve personas más identificadas por considerar que contribuimos al deterioro del campus central y a prolongar la toma entre las sanciones administrativa administrativa administrativamente se encuentran seis ex candidatos a distintos cargos en las elecciones generales del año dos mil veintitrés treinta y seis estudiantes un periodista treinta y cuatro profesores de diferentes facultades las dos personas como se mencionó ya expulsadas por la universidad y una persona más a la que se le determina como involucrada pero sin relación con la universidad de las personas perseguidas administrativamente ya hay veintisiete personas que están siendo procesadas penalmente en el caso de que la fiscalía denominó USAC Botín Político la resolución emitida por el CSU fue arbitraria e ilegal y viola nuestros derechos fundamentales de certeza y seguridad jurídica de defensa y aún debido al proceso de presunción de inocencia y el principio también constitucional de legalidad que debe informar a la administración pública a esto se suman veinte docentes de la división de ciencia y tecnología del centro universitario occidente que se encuentran en un proceso de ser sancionados por exigir la devolución de salarios de vengados entre julio y diciembre de dos mil veintidós un hallazgo de la Contralidad General de Cuentas estableció que en el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés treinta y cuatro integrantes del actual consejo superior universitario se han extendido un plazo para el que fueron electos incumpliendo con la realización de la convocatoria de elecciones y el periodo para ejercer sus cargos ya venció esto muestra la ilegitimedad que tienen para tomar decisiones y la ilegalidad en la que pueden incurrir sus acciones la represión ha generado graves consecuencias tanto a nivel individual como colectivo y genera autocensura varias personas han sido forzadas al exilio por el riesgo de ser criminalizadas y las amenazas a su interior física esto ha implicado que el proyecto de vida de estudiantes docentes e incluso abogados defensores se ve amenazado y frustrado además existe un retroceso grave en materia académica se han vulnerado nuestros derechos humanos como el acceso a la educación derecho a elegir y ser electo derecho a la libertad de expresión reunión manifestación y asociación las consecuencias personales de la persecución judicial y amenazas incluyen la desmotivación y miedo laboral impactando negativamente en el desempeño y la salud física y mental la lucha por la autonomía ha generado pérdidas económicas significativas gastos adicionales en terapia psicológica medicamentos y asesorías legales de momento no es posible cuantificar el daño ocasionado a la sociedad como se expuso ante la solicitud de la presente audiencia la USAC tiene atribuciones como presentaciones de iniciativa ley por lo anterior le solicitamos a la ilustre comisión de derechos humanos primero que le solicite al estado que mientras no se dilucide la legitimidad de las autoridades no puede atribuirse un aumento en el presupuesto a pesar de que estas son las reivindicaciones históricas por el 5% segundo solicite al estado guatemalteco el cese en definitiva de la persecución penal y administrativa en contra de la comunidad universitaria así como la restitución de los derechos de las personas expulsadas tercero que solicite al estado garantizar las no represalias en contra de las personas presentes y en contra de la comunidad universitaria cuarto que valore la solicitud de medidas cautelares en favor de la comunidad universitaria y en su momento se amplíe para otros estudiantes y quinto que la comisión considere reunirse con las personas perjudicadas en el marco de su visita in loco muchas gracias muchas gracias y ahora voy a pasar a los representantes de la ciudad por su comentario and response you also have 20 minutes muchas gracias señora presidenta honorable miembro de la comisión señor relator señora secretaria es un gusto poder estar en esta audiencia me acompañan aquí en la sala donde yo me encuentro representantes de la Procuraduría General de la Nación y del Ministerio de Gobernación también de esta comisión y vía virtual se encuentran representantes del Ministerio Público y también de la Universidad de San Carlos de Guatemala previo a darle las palabras a ellos quiero hacer algunas referencias la primera de estas referencias es que sin duda el tipo de audiencias temáticas siempre va a favorecer las posibilidades de un acercamiento entre las autoridades con los peticionarios para tratar de dilucidar y conocer todo este tipo de situaciones que se presentan normalmente y que deben de ser atendidas y diligenciadas por las diferentes instituciones en ese marco el gobierno del año dos mil veinticuatro electo para el año dos mil veinticuatro dos mil veintiocho que tiene la cabeza al doctor Bernardo Arevalo y que nos corresponde la administración del organismo ejecutivo ha iniciado acciones que buscan favorecer los derechos humanos de las personas entre ellas dentro del ministerio de gobernación el lanzamiento de una instancia de análisis de ataques a personas defensoras de derechos humanos para identificar patrones y con esto poder generar mecanismos de prevención y también de desmontar algún tipo de actividades que dentro del ejecutivo pudieran estarse desarrollando en contra de los derechos y libertades fundamentales asimismo hemos avanzado ya en la política de protección de personas defensoras de derechos humanos la cual estamos en pasos técnicos institucionales que van a dar pronto vida a que exista una política que precisamente la corte interamericana de derechos humanos en el caso defensores contra guatemala ordenó en su momento en el año dos mil catorce y asimismo dentro del ministerio de gobernación el señor ministro junto con el equipo que la acompaña han generado la dirección de derechos humanos del ministerio de gobernación que está dando paso a institucionalizar y poder generar mecanismos dentro del ministerio para poder contar con herramientas que verifiquen los derechos humanos de forma adecuada el ejecutivo en ese marco es respetuoso de la independencia de poderes a lo interno sabemos que la representación internacional descansa en el organismo ejecutivo pero siempre hemos querido desde el inicio de la gestión ser responsables respetar por un lado la independencia funcional que tiene el ministerio público y por el otro lado la autonomía sobre la cual la universidad de san carlos trabaja eso no quiere decir que el organismo ejecutivo desconozca que derivado del proceso de elecciones dentro de la universidad una serie de hechos han venido sucediendo y que por supuesto han puesto en una crisis a la universidad de san carlos en términos de discusiones entre sus autoridades con estudiantes con profesores y con la sociedad también en general una discusión que la universidad como ente autónomo tiene que ir desarrollando y que por eso nosotros hemos invitado a que estuviera presente en esta solicitud de audiencia temática quiero solicitarle por lo tanto a la universidad de san carlos y posteriormente al ministerio público en el marco de lo que hemos escuchado de los peticionarios que puedan intervenir para que en el marco de lo que ellos consideren oportuno dar respuesta puedan responderlo atendiendo a que tenemos un tiempo fijado y yo les invitaría que tratemos que en cinco minutos cada una de las representaciones podamos hacer esta intervención así que le cedo la palabra a la universidad de san carlos para lo que tenga que expresar muchas gracias muchas gracias muy buenos días a todos en este momento solo hago en mi intervención para dejar en el uso de la palabra al licenciado Hipólito Casia que en mi representación en este momento estoy un poquito mal de salud entonces en cuanto a mi voz entonces le cedo ese tiempo a él y muchas gracias por la por este momento y la oportunidad que nos cedo muy buenas tardes a todos los presentes en hora de responder las preguntas me voy directamente sobre el proceso de elecciones la inconformidad en el resultado de elecciones no produce ningún agravio a los peticionarios en el cual interpusieron más de nueve impugnaciones de carácter administrativa en la universidad de San Carlos de Guatemala las cuales fueron declaradas sin lugar de conformidad con la normativa universitaria además de esto fuera del ámbito administrativo presentaron más de veinticuatro amparos las cuales también fueron declaradas sin lugar en consecuencia el proceso de elección fue objeto de los remedios procesales establecidos tanto como la legislación nacional y se ha respetado siempre las normas universitarias esto con fundamento en la autonomía constitucional que la constitución le otorga a la universidad de San Carlos de Guatemala en cuanto a las interrogantes plasmados procedo de la manera siguiente patrones de agresión en contra de personas y colectivos que defienden derechos humanos en la universidad la universidad de San Carlos de Guatemala no ha ejercido ninguna acción de agresión a ninguna persona individual o colectiva sino únicamente se ha circunscrito al cumplimiento de la ley y a las normativas universitarias enmarcadas en el debido proceso en casos en que se ha infringido las mismas en cuanto a la utilización de acciones judiciales para acosar a las personas y colectivos que defienden derechos humanos al respecto manifestamos que las acciones judiciales corresponden a denuncias presentadas por esta universidad ante el ministerio público derivado de la comisión de posibles delitos que fueron objeto las instalaciones universitarias por una toma de 385 días tiempo en el cual nunca se ejerció la fuerza pública ni privada en contra de las personas que tomaron las instalaciones de forma ilegal y que el abandono voluntario y fortuito se pudo constatar daños al patrimonio universitario estimados en un aproximado de 12 millones de dólares la toma de instalaciones universitarias fue previa a la elección y final a la elección final y toma de posesión para rector de la universidad de San Carlos de Guatemala iniciando dichas tomas en el museo de esta universidad lugar señalado en la convocatoria para elección de rector de esta casa de estudios superiores las cuales dejaron de ser pacíficas al violentar derechos humanos tales como más de 237 mil estudiantes más de 14 mil trabajadores y 3 mil 456 beneficiarios del plan de prestaciones lo cual demuestra que corresponde a una inconformidad en los posibles resultados de elección y no a un agravio de derechos en cuanto a las medidas contrarias a la libertad académica la universidad de San Carlos de Guatemala contrario a los a lo argumentado por los peticionarios expone que la libertad académica nunca fue vedada por esta casa de estudios superiores sino que se implementaron mecanismos que promovieron la libertad académica de una dimensión colectiva ya que las autoridades universitarias entiéndase por consejo superior universitario presidido por el señor rector instauraron programas de educación virtual a efecto de disminuir los efectos nocivos producto de los vejámenes en contra de la comunidad universitaria por el impedimento irrupción y obstaculización en el ingreso a las instalaciones universitarias a nivel nacional sumándose a ello la interrupción de las actividades académicas de forma voluntaria ejecutadas por diversos docentes de distintas unidades académicas en el cual dejaron de dar clases de forma injustificada violentando la libertad académica de los estudiantes contenidos en los principios interamericanos sobre la libertad académica y autonomía universitaria en cuanto al impacto de las medidas descritas a nivel individual y colectivo en el ámbito individual el impacto negativo en la comunidad san carlista se puede evidenciar que más de 4 mil profesionales no pudieron obtener su título universitario al quedarse estos dentro de las instalaciones universitarios estudiantes que no pudieron realizar exámenes técnicos profesionales requisitos indispensables para conferirse el grado académico de licenciatura actos de graduación suspendidos becas académicas no obtenidas pérdidas de oportunidades laborales por no contar con el título profesional de más de 70 mil aspirantes a ingresar a la universidad que no pudieron realizar sus pruebas de ingresos de forma óptima derivado lo anterior descritos muchos estudiantes se vieron en la necesidad de trasladarse a instituciones de educación superior privada cuyo costo oscilan en 300 dólares mensuales sin mencionar el impacto en la salud mental y emocional de miles de estudiantes que debieron suspender o retrasar metas personales pérdidas de oportunidades o ascensos laborales así como ausencia de convivencia académica de comunidad san carlista lo cual también es un derecho humano en el ámbito colectivo la sociedad guatemalteca no tuvo acceso a servicios de ejercicio profesional supervisado tanto es así que el ministerio de salud pública y asistencia social indicó que el servicio de salud se vio en grave riesgo de colapsar toda vez que los estudiantes de la carrera de médico y cirujano que les correspondía realizar su ejercicio profesional supervisado no eran recibidos en los hospitales porque cumplían a consideración del ministerio de salud y incumplían a consideración del ministerio de salud en los procesos formativos toda vez que por no tener acceso a instalaciones universitarias no podían obtener la documentación necesaria para dicho proceso formativo dichas acciones conllevan un impacto financiero para el estado el cual asciende a 12 millones de dólares además de esto se suman extracción y hurto de discos duros lo cual conllevó pérdida de información histórica incapacidad de instalación mecanismo para recuperación de información riesgo alto de malintencionado de la información divulgación de datos sensibles o venta de base de datos para usos desconocidos ingeniería inversa con propósitos desconocidos clonación de documentos generados desde los sistemas informáticos manipulación de los registros digitales con propósitos desconocidos vulneración de los sistemas informáticos robo hurto de expedientes académicos y de trabajadores daños a la infraestructura física logística tecnológica de esta universidad licenciado perdón que le interrumpa para que el ministerio público pueda tener también tiempo no sé si podemos concretar el punto y así le cedemos la palabra al ministerio público por el paso del tiempo y así respetamos el mismo muchas gracias doctor en área de su solicitud también tenemos un video que dura 20 minutos en donde también está los daños irreversibles a la universidad pero concluimos entonces que la universidad de San Carlos de Guatemala siempre ha sido respetuoso del estado de derecho de las leyes tantos constitucionales ordinarias reglamentarias y acatando a la autonomía universitaria muchas gracias muchas gracias licenciado señores secretario veo que está el secretario aquí para que puedan hacer uso de la palabra gracias muy buenos días a todos me acompaña el licenciado Eduardo Mejía Calipo secretario de asuntos internacionales y cooperación y un servidor Miguel Estuardo Ávila secretario contra la corrupción ambos representamos en esta ocasión al ministerio público gracias por la oportunidad en este sentido creo que es importante traer a colación que el ministerio público es una institución con funciones autónomas cuyos fines principales son vergar por el estricto cumplimiento de las leyes del país y que por mandato legal ejerce la persecución penal a nivel nacional que actúa de forma independiente lo cual le permite actuar rigiéndose de manera imparcial con objetividad bajo su propio impulso y sin ningún tipo de subordinación de ningún organismo de estado ni autoridad alguna tanto interna como externa asimismo la constitución política de la república de guatemala claramente regula la separación de funciones entre los tres organismos de estado esta división de poderes ratifica la solidez del estado derecho de guatemala y permite la objetividad del ministerio público en su labor investigativa y de persecución penal al respecto de los argumentos presentados por los peticionarios quiero señalar que el ministerio público niega rotundamente la existencia de cualquier estrategia para silenciar a personas o colectivos que defienden derechos humanos así como utilizar acciones judiciales para acosar a esas personas o colectivos de igual manera rechaza y niega todo tipo de señalamiento relacionado a la criminalización en el ejercicio de los derechos de libertad de expresión y académica por intentar afectar la autonomía de las instituciones académicas toda vez que una de las distintas funciones del ministerio público es de preservar los derechos humanos por ello también es contrario a la realidad que se utilicen acciones judiciales para acosar a personas o colectivos que defienden los mismos aclaro el ministerio público tiene como mandato constitucional la persecución penal de los delitos de acción pública y el proceso penal guatemalteco su finalidad es meramente la averiguación de la verdad por ello no es dable que se exponga que el ministerio público pretende criminalizar o utiliza denuncias penales para realizar algún tipo de persecuciones todo lo contrario lo que se busca es la averiguación de la verdad por ello no se puede utilizar esta narrativa como una versión de instrumentalización para afectar la democracia si lo que tratamos de hacer a la hora de realizar las investigaciones con objetividad es que salga a la luz la verdad de los hechos contrario como mencioné a todos estos señalamientos quiero aclarar a la honorable comisión que el ministerio público en aras de defender los derechos humanos cuenta con un protocolo de investigación de delitos cometidos contra defensoras y defensores de derechos humanos lo cual la narrativa que anteriormente se hizo ver es contraria a los propósitos que tiene el ministerio público porque acá si existe un protocolo de investigación específico para defender los derechos de estas personas el cual tiene como finalidad brindar al personal del ministerio público que investiga en estos casos criterios e instrumentos específicos de actuación conforme a este protocolo para que puedan investigar los delitos que se cometen en contra de estos defensores y defensoras de derechos humanos esto se basa en un marco normativo nacional e internacional que rige la función constitucional en esta materia entonces aunando todas estas ideas quiero aclarar que el ministerio público no puede perseguir personas ni defensores de derechos humanos por el trabajo que hace al contrario tenemos instrumentos para protegerlos y realizar investigaciones por los delitos que les son cometidas en contra de estas personas además uno de los objetivos de esta instrucción general consiste en establecer directrices de investigación para el esclarecimiento de hechos delictivos cometidos contra defensoras y defensores de derechos humanos como consecuencia del ejercicio de esta defensa es importante también enfatizar que en referencia a las investigaciones y acciones que viene efectuando el ministerio público en el caso de la universidad de san carlos no se debe no se debe a una resistencia pacífica se debe a que las instalaciones del campus central fueron tomadas de forma ilícita del 19 de mayo de 2022 hasta el 9 de junio de 2023 por supuestos estudiantes catedráticos sindicalistas y otras personas nacionales y o extranjeras de tinte político que no pertenecían precisamente a la universidad quienes cerraron las entradas a dicho centro de estudios invadiendo y ocupando ilícitamente las instalaciones de la universidad de san carlos de guatemala impidiendo el ingreso a las autoridades de la misma al personal docente personal administrativo estudiantes y público en general quienes no pudieron ingresar a sus actividades impidiéndoles que se brindara mantenimiento respectivo a dicho centro todas estas acciones constituyeron dos tipos de delitos que ya fueron mencionados por lo cual no voy a hacer referencia a los mismos solo quiero aclarar algunas situaciones que se salieron a la luz primero todas las acciones que presenta el ministerio público son verificadas por un juez contralor de garantías quien analiza si existe fundamento fáctico si existe fundamento jurídico y no si existen pruebas porque estamos en una fase de investigación por lo tanto si hay indicios racionales suficientes para autorizar allanamientos o órdenes de aprehensión en este caso como se pudieron como fue mencionado estas diferentes acciones que presenta el ministerio público fueron repartidas aleatoriamente en diferentes juzgados y fueron los diferentes jueces los que han estado autorizando las solicitudes el ministerio público por sí no puede ni ejecutar allanamientos ni ejecutar órdenes de aprehensión si no son con autorización de un juez contralor de garantías y este juez contralor de garantías la importancia que nos da es que no permite que exista ningún tipo de arbitrariedad en los actos que se solicita ya que estos deben de estar específicamente sustentados y fundamentados para que se autorice es por eso importante que exista esta independencia de poderes y también que existan las garantías del derecho de defensa del principio de inocencia porque hasta el momento todos los actos que está realizando el ministerio público son de investigación para la averiguación de la verdad y conllevan que sean analizados por un juez contralor de garantías quien determinará la procedencia o no de los mismos no todas las solicitudes que presenta el ministerio público son autorizadas por los jueces solo las que cumplen con lo que establece nuestra legislación interna entonces perdón que lo interrumpa secretario para que podamos por el tiempo agradecerle al secretario del ministerio público y también a la universidad de san carlos su intervención la comisión presidencial por la paz y los derechos humanos por disposición del ejecutivo es respetuosa de la autonomía de la universidad y también de la independencia funcional del ministerio público por eso vimos oportuno las intervenciones directas de ellos lo que debo de reiterar es que el organismo ejecutivo respeta la división de poderes de tres poderes constituidos el organismo legislativo el organismo judicial y el organismo ejecutivo reconoce la existencia de órganos contralores y también la autonomía de algunas entidades estatales en el marco de eso la política del gobierno 2024 2028 está orientada al absoluto respeto de los derechos humanos y por supuesto no a negar que existen violaciones a derechos humanos existen en el ámbito histórico y actual violaciones que deben ser visibles y atendidas y en ese marco agradecemos muchas gracias presidenta quería concluir diciendo que agradecemos a la comisión interamericana estos espacios porque nos permiten también identificar y construir rutas para cada día acercarnos más hacia las garantías de los derechos de las personas identificando dentro de la institucionalidad del estado lo que debe de atenderse muchas gracias muchas gracias presidenta un saludo un saludo a todos y todas aquí presentes un agradecimiento a las organizaciones por la información proporcionada y un reconocimiento también al estado por su delegación y esta delegación completa incluyendo a organismos autónomos como el ministerio público y la propia universidad y también un reconocimiento al estado y particularmente al gobierno por la apertura por habernos permitido organizar esta visita in loco inminente visita in loco que tendrá lugar dentro de 15 días y por eso aprovecho este espacio para trasladarle al ministerio público y a la universidad como organismos autónomos nuestra intención de tener reuniones con ustedes también así que esperamos que podamos agendar esas reuniones durante nuestra visita in loco tengo la verdad que varias varias dudas en primer lugar porque la la autonomía universitaria y la independencia judicial la independencia del ministerio público y la independencia judicial fueron logros muy importantes de la república de las repúblicas a favor de los ciudadanos y lo que noto en esta audiencia es que son herramientas la autonomía universitaria y la independencia judicial la autonomía del ministerio público están siendo herramientas según lo que nos están informando varias organizaciones en desmedro en violación a los derechos de la ciudadanía entonces la pregunta es si el ministerio público que está aquí presente o el poder judicial de Guatemala o las autoridades de la universidad de San Carlos que la verdad que no sé cuáles son los cargos que tienen las personas que hablaron pero imagino que son autoridades de la universidad de San Carlos si ellos entienden si ustedes entienden que así como está la independencia judicial así como está la autonomía universitaria existe subordinación de parte de estos organismos autónomos a los compromisos internacionales de derechos humanos me queda clara la independencia judicial me queda clara la autonomía universitaria me pregunto si hay un compromiso fuerte de estas instituciones autónomas que forman parte del estado también y que hacen responsable al estado por violación de derechos humanos si existe un compromiso de cumplir los derechos humanos y digo esto porque Guatemala déjenme decirlo es un está siendo observada internacionalmente no sólo por la comisión interamericana la corte interamericana naciones unidas la comunidad internacional la unión europea está siendo observada realmente por el avasallamiento a los derechos de las personas defensoras de derechos humanos por la instrumentalización de la justicia no se nos ocurre a nosotros no es un invento es hechos concretos que implican la cantidad de personas defensoras de derechos humanos que están criminalizadas que han tenido que salir del país de manera que me parece que esta audiencia buscaba ser una oportunidad para hablar con sinceridad con honestidad ¿no? ¿cuántas son las causas judiciales que tienen en este momento criminalizados a las personas que protestaron por considerar que la designación del rector era irregular? ¿cuál es el estado procesal de esas causas? ¿cuáles son las personas que están siendo imputadas investigadas o sancionadas por las lesiones cometidas contra quienes protestaban por ejemplo? esto es parte de hablar con sinceridad ¿no? por cómo se instrumentaliza la autonomía universitaria o cómo se instrumentaliza la independencia judicial en contra de los derechos de los ciudadanos ojalá podamos hablar de estas cosas en nuestra próxima visita y luego nosotros podamos transmitirles nuestras inquietudes nuestras dudas y ustedes nos puedan informar con honestidad con claridad y no con discursos que por supuesto nosotros conocemos muy bien cuáles son los principios de la autonomía etcétera pero queremos entender qué está faltando en Guatemala para que exista realmente división de poderes Estado de Derecho y respeto absoluto de los derechos humanos muchas gracias señora presidenta muchas gracias muy buenas muy buenas tardes a todas y a todos saludo a la comisionada Pochac Clark a la secretaria ejecutiva Daniel Renaud a la secretaria ejecutiva punta relator Pedro Vaca y me uno a este reconocimiento de la presencia de las personas que nos han traído esta mirada la petición de la Universidad de San Carlos y me sumo también al reconocimiento al Estado por una delegación importante muy nutrida que está tomando la audiencia con mucha seriedad y eso también lo saludo y también pues de cara al agradecimiento por la visita en loco me parece muy importante quiero nada más destacar que hayan utilizado los principios interamericanos sobre libertad académica que la comisión emitió en 2021 eso me parece muy importante porque efectivamente tiene que ver con el alcance de lo que implica el derecho a libertad de cátedra los derechos que están protegidos ahí lo que implica la autonomía universitaria lo que implica la libertad de manifestación de expresión de protesta de libertad plena para los ejercicios críticos el tema de que el Estado tiene que no invadir a través del presupuesto del nombramiento cuidar el espacio universitario son principios muy robustos y que en un caso como el de la Universidad de San Carlos pues tiene que refrendar el interés la lectura por lo que la comisión ha expresado en este aspecto de derechos muy importantes que a veces no observamos pero son muy importantes yo tengo además preguntas dos preguntas la primera en lo que decían las las peticionarios dijeron que el caso se materializó por la fiscalía en noviembre de 2023 y fue utilizado para gestar otro intento de golpe de Estado es una afirmación fuerte y se quedó ahí yo quiero preguntar por qué advierten que la Universidad de San Carlos en todo este entramado de conflicto digamos estaría siendo utilizada por expresión para generar otro golpe de Estado y cómo lo advierten y por qué lo advierten y luego en el sentido de lo que decía la comisionada Pochac yo me quedo pensando justamente en esto nosotros en los años 90 se dieron en la región toda esta explosión de órganos constitucionales autónomos y de autonomías de fiscalía de procuraduría del ministerio público de defensorías del pueblo de poder judicial muy bien en el sentido de equilibrar los temas y las competencias y de no tener injerencias indebidas ante ejecutivos poderes ejecutivos muy fuertes y pues en regímenes autoritarios pero aquí además lo que estoy escuchando es una falta de colaboración en el sentido de que quien está en medio pues son las personas y la defensa de sus derechos y hay una a veces la autonomía se entiende como una especie no solamente de separación de competencias sino de incidencia individuada que no puede ser supervisada y yo quiero preguntarle si han adelantado algún diálogo por ejemplo la Procuraduría la Fiscalía perdón la Fiscalía General y el gobierno y a través de qué instancias y a través de qué situaciones para lograr un acercamiento en esta digamos pues en esta mirada nueva que está teniendo Guatemala y que va a ser objeto de la supervisión de la Comisión Interamericana hasta ahí me quedo muchas gracias gracias presidente muchas gracias presidenta saludándola a usted al comisionado caballero al comisionado pochac mis colegas de la Secretaría Ejecutiva la representación del Estado y la parte peticionaria en primer lugar agradecer la información coincidir con la importancia de que en la visita a Inlocos se pueda profundizar sobre estos temas y desde ahora aspirar a contar con todas las partes presentes en esta audiencia para poder profundizar yo quisiera referirme a cuatro puntos presidenta con su bene y a partir de ellos tal vez trasladar algunas preguntas principalmente al Estado porque creo que es donde me surgen más dudas estamos hablando de un asunto de democracia universitaria que por lo menos tiene su origen en democracia universitaria y autonomía y hay una alegación muy fuerte sobre la alegada y legitimidad de las autoridades a cargo en este momento y es una incertidumbre que se ha mantenido en el tiempo frente a esto se ha planteado desde la universidad según entiendo que ha habido algunos remedios y amparos presentados y quisiera preguntar si esas acciones judiciales están teniendo en cuenta las alegaciones de la sociedad civil un poco cuál es el argumento para desestimar esa demanda o ese tipo de pedido judicial y si el Estado esta es una pregunta más genérica de todo el Estado si el Estado puede acreditar independencia judicial e imparcialidad en el tratamiento de este primer asunto en controversia porque la incertidumbre sobre si las autoridades que rigen la universidad son o no legítimas debe ser resuelta creo que esto es un asunto que debe ser resuelto en aras digamos de aclarar en el marco de un Estado de Derecho esta situación lo segundo y lamento enormemente que ninguna autoridad del Estado se ha referido a un aspecto tan grave tiene que ver con la inviolabilidad del espacio académico y el uso de armas y actores armados quisiera preguntarle al Estado si ha habido alguna investigación al respecto a la universidad si esto es algo que está permitido si ha habido medidas de investigación de protección a las personas que estuvieron frente a estas personas armadas se habló de paramilitares en esta audiencia creo que esto reviste la más alta gravedad y creo que de parte del Estado y en aras de que el Estado y la propia universidad invoca y el Ministerio Público invoca los principios de libertad académica recordaré el principio de inviolabilidad del espacio académico que incluye naturalmente que este tipo de actores no pueden hacer parte de un lugar donde se aspira a que haya un debate libre de ideas y a que la violencia no sea un arma que se utilice para incidir en decisiones de democracia universitaria o para presionar el libre flujo de ideas la tercera medida el tercer tema que quisiera referir me tiene que ver con las alegadas medidas administrativas contra integrantes de la comunidad universitaria y la activación del poder de persecución criminal del Estado yo quisiera corroborar si estas acciones están siendo lideradas en lo administrativo por las mismas autoridades sobre las cuales hay alegaciones de ilegitimidad es decir hay personas que protestan frente a una alegada ilegitimidad de las autoridades y son estas autoridades digamos que son depositarias de esa protesta las que activan sanciones disciplinarias y eventualmente la resuelven y también si estas autoridades son quejosas ante el Ministerio Público y han sido quienes han activado causas criminales que han derivado incluso en circulares rojas de Interpol que estamos hablando de una persecución de digamos de alto valor y de alto esfuerzo en las labores de persecución criminal del Estado y si el Ministerio Público no debiera tomar en consideración este aspecto del derecho a la protesta que es el cuarto tema al que quisiera referirme Presidenta toda protesta y esto lo ha planteado la Comisión en todos sus informes implica una perturbación a la vida cotidiana y vivir en democracia demanda a todas las personas a que cuando hay demandas críticas inconformidades estas se puedan expresar de hecho los informes de la propia Comisión el informe de protesta habla que por ejemplo las formas de protesta son variadas que incluyen entre otras las ocupaciones ya sea de un edificio público o privado y estoy hablando del párrafo 142 del informe de protesta de derechos humanos de la Comisión también en el párrafo 147 del informe se habla de que en caso de tomas y ocupaciones de escuelas como una forma por la que las estudiantes hacen conocer las autoridades estatales sus críticas demandas y reivindicaciones la Comisión ha destacado que las ocupaciones de escuela constituyen formas legítimas del ejercicio de la protesta social y esto es algo que naturalmente ha sido tenido en cuenta al menos a nivel de observación del sistema interamericano y por qué invoco esto porque creo que el umbral que tiene el Ministerio Público para derrotar la presunción de legitimidad de la protesta en una situación como esta es muy alto entonces yo sí quisiera preguntar al Ministerio Público si en las causas criminales que ha abierto ha contemplado la hipótesis de protección y ejercicio del derecho a la protesta en caso que no animarle a hacerlo y en caso que si lo haya contemplado que pueda compartir cuáles son los argumentos para derrotar la presunción de legitimidad de la protesta porque entiendo que han sido ejercicios de protesta pacíficas que al menos en cuanto plantean la parte peticionaria estaría enmarcado dentro del nivel de protección que a nivel internacional se ha dado se ha hablado por ejemplo por parte de la Universidad de Vejámenes no sé si se refiere a protesta y en caso que no si animaría que pudiera especificarse en qué consisten estos vejámenes y en todo caso si animar a que dentro de la visita en loco pudiera profundizarse sobre estos temas creo que la incertidumbre de la legitimidad de las autoridades universitarias mantiene en el tiempo un asunto que está implicando medidas de persecución criminal contra personas que alegan estar protestando y creo que esto debe ser de la más alta prioridad para cualquier Estado democrático muchas gracias Presidenta Thank you very much Pedro I would like to ask not yet I would like to ask a deputy executive secretary Polito do you have any questions or comments and if so can it be no okay I think that executive secretary Tania no one has a question gracias 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 presidenta y quiero en primer lugar saludar a la representación de la sociedad civil muchas gracias por esta audiencia tan formulada y tan bien preparada y por supuesto darle la bienvenida a la representación del Estado nos da mucho gusto tener una representación estatal amplia y muy variada y también la intención de mi participación tiene dos enfoques primero recordar que desde 2017 fue la última vez que la Comisión Interamericana pudo hacer una visita y loco a Guatemala y hemos lo hemos intentado durante los últimos seis años y por fin en unos días estaremos en Guatemala con el objetivo de observar la situación de derechos humanos de grupos en especial situación de vulnerabilidad desde un enfoque étnico racial y de género y vamos a observar también la situación de la libertad de expresión la seguridad ciudadana los derechos tales como a la memoria a la verdad a la justicia y también los derechos económicos sociales y culturales queremos ver el impacto y el proceso de debilitamiento de las instituciones democráticas que ha pasado de 2017 a la fecha tras una tras una importante influencia del Ministerio Público en la vida pública del país pero también creo que es una muy buena oportunidad en esta audiencia para escuchar al Ejecutivo y conocer desde este nuevo Ejecutivo cuál es la posición desde el Ejecutivo y desde el Procurador General sobre las medidas para poder garantizar la libertad académica de coordinación con las instancias autónomas y de coordinación y de coordinación también con esas personas que hoy están ante esta pantalla las personas de la sociedad civil que se sienten señaladas estigmatizadas y creo que es una gran oportunidad para que el Ejecutivo nos pueda dar su posición respecto a esos acontecimientos de la universidad que dieron lugar a muchas observaciones internacionales y de las cuales la Comisión Interamericana también formó parte Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Thank you. And I have a series of questions and my questions are for the University of San Carlos. And I'm really very I suppose curious and troubled about how did the events that took place on the campus of the University of San Carlos come to the attention of the public prosecutor? That's one question. Did the university officials provide files with names of students and faculty to the public prosecutor's office? Do you consider that sanctions and this is again a question for university administration do you consider that sanctions whether criminalization criminal sanctions or administrative sanctions are a proportionate response to students and faculty protesting on campus? My next question is what under what authority did security forces come onto the university campus and who authorized them to come unidentified in a way that they could not be identified by persons on campus because they will be hanging masks? How did that happen? Was that by the request and the approval of university officials? And if you all did not request that or approve it, what have you done to address the question of security forces coming on campus armed and unidentifiable? And then from all that happened on campus that day and what has happened since in relation to criminalization of students and faculty I want to ask the University of San Carlos administrators here today what lessons have you derived from what has happened in these incidents? Thank you very much. I do have lots of questions for the public prosecutor but it is as special rapporteur says we will have a chance in our local visit to dig deeper into this and especially on the question of autonomy and independence of the public prosecutor's office. So with those questions I would like to turn back over to the civil society organization who are here and then to the representatives of the state. Thank you. Muchas gracias nuevamente por permitirnos la intervención y respondiendo a una de las preguntas planteadas respecto a la continuidad de la estrategia de golpe de estado o de rompimiento del orden constitucionalidad y el agravio en contra de la voluntad popular expresada en las elecciones tanto del veinticinco de junio como del veinte de agosto del año pasado. Cabe resaltar y eso ustedes lo pueden identificar incluso en las mismas redes sociales del propio ministerio público y de todos modos ha sido presentado por los fiscales a cargo del caso en las audiencias respectivas del caso. se ha presentado una serie de acciones en contra del presidente electo el veinte de agosto y la vicepresidenta incluso posteriores al catorce de enero luego de la toma de posesión acciones que pretenden generarles un proceso de antejuicio tanto a ellos en sus cargos como a diputados y diputadas electas y a otros integrantes de la oposición política que incluso han hecho alusión o se han pronunciado sobre hechos suscitados en la universidad de San Carlos y estas publicaciones en redes sociales han sido utilizadas para generar los procesos de investigación y persecución penal en contra de la figura del presidente y vicepresidente de la república cabe señalar incluso que en la tesis que presenta el ministerio público en el caso plantean que es necesario el inicio de acciones penales en contra del presidente de la república la vicepresidenta dos diputados del movimiento semilla así como otros miembros y miembros de otros partidos políticos bajo el argumento que la toma de la universidad de San Carlos no tuvo como origen un proceso fraudulento para la designación de rector de la universidad de San Carlos sino tuvo como argumento el aprovechamiento de la toma de la universidad para la captación de votos engañando dice la tesis del ministerio público en su presentación a más de 17 millones de habitantes en el país a través de la toma de la universidad nosotros con gusto podemos compartir pero si no también acá se encuentran los delegados del ministerio público pero podemos compartir la presentación que el ministerio público presentó para efectivamente solicitar los antejuicios en contra de funcionarios públicos incluyendo al propio presidente y vicepresidenta de la república en esa estrategia pues que la sociedad civil guatemalteca ha denunciado desde el 25 de junio hasta la presente fecha por parte de la fiscalía general del ministerio público y por parte de algunos jueces dentro del organismo judicial muchas gracias muchas gracias señora presidenta voy a pedirle a la Universidad de San Carlos si puede hacer uso de la palabra en un lapso de cuatro minutos luego también al Ministerio Público para que puedan argumentar y finalmente nosotros poder hacer el cierre de nuestra intervención así que licenciado, por favor Muchas gracias en cuanto a la intervención de la comisionada Andrea, me disculpa por el apellido que no detecto si es así como se pronuncia por chat, creo que es en cuanto a la cuestión de la manifestación de los argumentos de ella que básicamente señala a la Universidad de San Carlos de Guatemala como en conclusión un ente que ha violado y no ha permitido la libertad de expresión así como la libertad académica de los estudiantes para nosotros es oportuno si nos dan el espacio en algún momento proyectarles el video de aproximadamente catorce minutos creo que ahí se resume en todo pero esto va más allá de las cosas que no se evidencian acá pero tenemos las imágenes que también ya creo que ya ahora nos archivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el cual mandamos el drive ayer en el cual vemos entonces aquí hay que ver dos cosas dónde termina la libertad de expresión y dónde termina la libertad de protesta y qué conlleva eso si entrar a la Universidad de San Carlos de Guatemala de manera ilegal que ya hicimos la cuenta de los 385 días que se mantuvo cerrada la universidad durante ese tiempo en ese video que les menciono ahí obran imágenes obran cuestiones en el cual alteraron y se llevaron la base de datos de toda la comunidad universitaria además de esto hurtaron equipos tecnológicos de la Universidad de San Carlos de Guatemala entonces yo no sé si eso también forma parte de una protesta denominada pacífica eso ya lo considero esa consideración de cada quien posteriormente paso a los argumentos de Carlos Baca en cuanto él manifestaba la ilegitimidad el uso y el poder judicial además de esto también mencionó permítame se me perdió por acá pero aquí está mencionó también que la ocupación también forma parte de las protestas pero ya les decía para nosotros es importante proyectar los videos para que también vean la otra parte porque una parte es venir y decir me violentaron mis derechos de una manera pacífica pero yo no sé si entra alguien a su casa Pedro Baca y se lleva un equipo de cómputo de su persona o entra alguien en su propiedad viene y amenaza a su familia yo no sé si eso también forma parte de algo pacífico que también ahora los videos que ya también obra en la Comisión Interamericana ya voy ahora con la Presidenta en cuanto a los recursos administrativos si es proporcional pues con lo que les hemos mencionado pues al final de cuentas y recordémonos que estos son cuestiones filosóficas y la filosofía nos deja pensar que sí y que no bajo estos principios al final de cuentas ya les digo quedará en los que estamos aquí y en los que nos observan ¿verdad? hasta dónde llega la libertad de expresión y de manifestación que es evidente y claro está documentado que también he reiterado en varias ocasiones en el video si me lo autorizan en algún momento pues lo proyectamos muchas gracias doctor Samayot gracias secretarios por favor gracias bueno en atención a los argumentos que fueron señalados quiero recalcar que el Ministerio Público da continuidad y persigue las denuncias que fueron presentadas ya que de no hacerlo el Ministerio Público y sus fiscales incumplirían o caerían en el delito de incumplimiento de deberes conforme a nuestra legislación interna las denuncias que fueron presentadas fueron por un delito de usurpación agravada en forma continuada y por depredación de bienes culturales en forma continuada ya que la Universidad de San Carlos en su en su mueble en su construcción está considerada como un patrimonio cultural de la nación entonces en este sentido esa es la función que tiene actualmente el Ministerio Público investigar todas las denuncias con respecto al derecho de protesta y a los protocolos que se utilizan quiero señalar que aquí lo que se está investigando son estos dos delitos y cualquier otro delito que pueda surgir de las diferentes denuncias sobre las investigaciones que realiza el Ministerio Público reiterando que se respetan todas las garantías constitucionales y sobre todo la independencia de las resoluciones judiciales como ya mencioné en su momento todas las acciones que el Ministerio Público ha iniciado han llevado un control jurisdiccional por parte de diferentes jueces no solo de uno sino de diferentes jueces el cual es en el ejercicio de su independencia judicial han tenido esa labor de controlar las garantías que se respeten las garantías constitucionales los derechos humanos y todas aquellas garantías que existen en diferentes tratados internacionales por ende quiero reiterar que en este sentido pues el Ministerio Público no ha alterado o no ha violentado ningún tipo de derecho dentro de sus investigaciones ya que como dije en un principio estamos en una fase de investigación donde todavía prevalece la presunción de inocencia todavía no hemos llegado a una fase donde ya se ha dictado alguna sentencia en el desarrollo de las investigaciones los resultados podrían ser diferentes pero eso solo el tiempo y las resoluciones judiciales nos lo dirán también quiero señalar en cuanto al tema de la universidad de San Carlos que las denuncias que han sido presentadas tanto por la universidad como por cualquier otro actor se les ha dado la continuidad y el seguimiento como a toda denuncia que se presenta ante el Ministerio Público respetando los mismos patrones y como hice ver existe un protocolo específico para proteger a las personas que son defensoras de derechos humanos por ende el Ministerio Público no podría ir en contra de sus propias acciones aquí se están persiguiendo a las personas que cometieron diferentes delitos independientemente de su función de su puesto etcétera ¿por qué? porque esa identificación no la hacemos acá acá no perseguimos voy a poner un nombre a Luis Pérez por ser defensor de derechos humanos no se persigue a Luis Pérez si él cometió un delito que ante la legislación guatemalteca es sujeto de alguna sanción y para eso pues se inicia una investigación se lleva ante un juez controlador de garantías que en el ejercicio de su independencia judicial pues determina o no si es necesario continuar con la investigación o si se desestima entonces en este sentido quiero aclarar que como Ministerio Público somos respetuosos del debido proceso de la legislación interna y dentro de nuestras funciones es preservar el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos entonces pues no sé si alguna otra duda quedará por ahí pero las puertas del Ministerio Público siempre están abiertas para resolver cualquier extremo o cualquier otra situación que pues no pudiera haber quedado clara para la comisión gracias muchísimas gracias secretario señora presidenta señoras comisionadas señor comisionado secretaria secretaria adjunta señor relator especial para la libertad expresión el organismo ejecutivo es muy respetuoso del sistema internacional de derechos humanos y nuestra política es de total cooperación y apertura como lo manda el artículo 149 de la constitución de Guatemala de fortalecer a estos organismos y también fortalecer los procedimientos democráticos esto no significa que no reconozcamos que en Guatemala se ha vivido crisis históricas pero también actuales en donde los derechos humanos han sido puestos en una situación de difícil protección y donde muchas personas tienen el total derecho de señalar la posible existencia de violaciones a sus derechos y por supuesto reclamar al estado la protección adecuada que debe de hacerse de los mismos como con nacionales que son sin importar su posición ideológica sin importar su posición política ni cualquier tipo de consideración particular que tenga debemos de garantizarles el derecho a la libertad de petición y de expresión el ejecutivo hoy en día promueve invita como lo hemos hecho ya en algunos espacios con el organismo legislativo y con el organismo judicial que son parte de los tres poderes del estado a que trabajemos en conjunto para poder promover derechos humanos y la debida protección de las personas por lo tanto también reconocemos y esta es una posición del organismo ejecutivo que el gobierno de una universidad autónoma y pública como en cualquier otro país no solamente descansa en las autoridades sino también en sus profesionales en los profesores y en los estudiantes quienes finalmente configuran la autonomía de una universidad pública y creemos por cierto que ante las crisis que se generen en cualquier proceso universitario siempre deben ser tomados los universitarios los estudiantes que de hecho en el modelo conforman también parte de un consejo superior no escucharlos no escuchar a la población siempre puede tergiversar o puede generar medidas que atenten contra los derechos humanos y vamos a seguir en el marco de esto la invitación a que este aspecto de un poder compartido dentro de la autonomía no sea invisibilizado sino que siempre pueda ser visto y pueda ser fortalecido eso fortalece las autonomías la libertad de expresión la libertad académica la libertad de acceder a cualquier mecanismo de reclamación para garantizar los derechos humanos es uno de los compromisos que tiene el ejecutivo y que me permito decirlo en este caso es la posición que se ha consensuado dentro de los diferentes ministros secretarias comisionados procuradores que configuran el organismo ejecutivo por eso creemos que debemos siempre de actuar en el marco del derecho internacional de los derechos humanos por supuesto observando el marco de nuestra constitución y lo que esta nos manda y respetando las independencias y las autonomías que se nos piden pero el ejecutivo guarda una posición clara el irrestricto respeto a los derechos humanos y las libertades básicas es lo que construye democracia y la democracia debe de permitir la reclamación de cualquier persona sin censura y la posibilidad de tener petición clara hacia sus autoridades porque precisamente ese ejercicio de petición les reconoce en algún momento como autoridad para poder solventar la situación de posibles violaciones a derechos humanos nosotros como ejecutivo además hemos iniciado de diferentes formas invitaciones a las diferentes autoridades a que podamos establecer diálogos para una coordinación adecuada en materia no solamente de casos específicos sino también de grandes temáticas o situaciones dentro de las medidas cautelares o dentro de otro tipo de situaciones o peticiones que tenemos se presienta que mi tiempo ha terminado y concluyo diciéndoles thank you very much representantes of the state ok ok so we have just a few more minutes and before I close the session I would like to give the opportunity to the country rapporteur to make any closing remarks which you may wish and I also put on notice special rapporteur Vaca should you wish to make any concluding remarks muchas gracias presidenta vuelvo a agradecer esta audiencia y la presencia de todas las autoridades aquí presentes quiero hacer un llamado porque tomamos nota de las preocupaciones de la sociedad civil en Guatemala y un especial llamado a las autoridades aquí presentes para que no exista ningún tipo de represalia con las personas que están aquí presentes y que han dado su testimonio hay tantas personas perseguidas criminalizadas por protestar por hacer saber su opinión por estar en desacuerdo con algunas decisiones que esperamos que la participación de las personas en esta audiencia de los activistas de los defensores y defensoras de derechos humanos no implique una represalia contra ellos esperar realmente un diálogo productivo durante la visita la comisión está siguiendo con mucha atención la designación de las nuevas autoridades judiciales en Guatemala y sabemos que la crisis de legitimidad de la universidad es también parte del proceso de designación de altas cortes en Guatemala por eso la sociedad guatemalteca la comunidad internacional en este momento en esta oportunidad si están muy atentas si están muy despiertas y no van a permitir nuevas irregularidades en los procesos de designación esperamos que esto también forme parte del diálogo productivo que podamos tener durante la visita en loco agradezco entonces a las organizaciones saben que la que la comisión está a disposición frente a cualquier necesidad que tengan a cualquier inquietud a cualquier represalia que ustedes sufran está la comisión interamericana agradecemos al poder ejecutivo su predisposición su apertura esperamos que la visita sea muy productiva y también esperamos poder ser recibidos y tener un diálogo sincero productivo honesto con todas las autoridades que conforman el estado incluyendo el ministerio público el poder judicial y también claro que claro que sí a las autoridades de la universidad muchas gracias señora presidenta muchas gracias presidenta en primer lugar a lo largo de esta audiencia se formularon algunas preguntas algunas suyas inclusive que creo que se quedaron sin respuesta entonces animar particularmente las entidades del estado a que puedan llegar sus respuestas por escrito y ojalá también en el marco de la visita en loco se puedan presentar y una muy breve reflexión presidenta si hay un momento en el cual luce y debe brillar la autonomía universitaria digamos de carácter continuo es el momento en el cual se eligen sus autoridades y las autoridades que la gobiernan estamos ante una situación en la cual el origen de buena parte de los desacuerdos de la fractura que hay se origina en un momento de elección de autoridades universitarias y aquí estamos hablando también de que se ha llevado a la persecución criminal de integrantes de la comunidad universitaria y con esto no quiero decir que las personas por ser estudiantes no puedan infringir la ley lo que quiero decir es que tiene que ser muy clara muy clara la línea en la cual se persigue un delito y los márgenes de protección del derecho a la protesta yo en esta audiencia quedo con preguntas sobre si eso está ocurriendo quedo con preguntas de si se está criminalizando la protesta como lo plantea la parte peticionaria o si se está persiguiendo delitos un poco en el ejemplo que me relacionaban a mí si entra alguien a extraer algo de mi casa lo que no es un ejemplo equiparable creo que si Luis Pérez participa o tiene preocupaciones sobre lo que pasa en su gobierno universitario en su calidad de estudiante y esas preocupaciones le llevan a hacer una protesta eso es un discurso especialmente protegido y que es el estado de derecho el que debe tramitar ponderadamente con legalidad legitimidad necesidad y proporcionaría cualquier restricción al derecho a la protesta entonces creo que se abre una conversación es muy importante que la Comisión Interamericana abra estos espacios y creo que hay una oportunidad muy importante en lo que sigue el monitoreo sobre Guatemala muchas gracias thank you very much special rapporteur and and okay I'm so sorry I think I'm hearing the Spanish interpretation I just want to thank the representatives of civil society as well as representatives of the state for your presence here at this hearing I also very much appreciate the request for this hearing by civil society organizations I guess I want to just end by focusing on the public university University of San Carlos is a public university as I understand it and the question about what is what is protest what is freedom of expression what are the boundaries this is not a philosophical question it's a real hard human rights question and I want to say because University of San Carlos is a public university it is also bound by conventionality control and I do urge all all the parties who are here to consider very carefully what their obligations are under the American convention human rights in so far as freedom of expression is concerned and academic freedom is so very important for the development of a country and a nation and so with that there are many questions that remain unanswered and also some questions that remain unasked but we will be in Guatemala and we look forward to being with all of you to continue this open frank and genuine discussion and with that I would like to take a picture I think that's what they're trying to tell me that we need to take a picture and before we take the picture I do want to reiterate what Commissioner Pochak said that no one who has participated in this hearing should feel in any way intimidated or fearful for what comes next this is a space for open dialogue and discussion and there should be no reprisals of any sort against anyone who has participated in this event and I'm not suggesting that there will be but just as a matter of caution precaution we do say that at our public hearings where civil society organizations participate and they themselves have said that there is some experience of harassment so in that context we just reiterate the obligation to continue with the open dialogue so yes let's take the picture